Yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo Ahí no me alcanzaría la vida para poder contar Que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido Por eso te bendigo cada día más y más Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta porque tú eres La dueña de un amor genial Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te amaré Te cuidaré Y estaré contigo hasta que Dios me lo permita Y del bebito para bebita Que te chiche Oye Mari Lo que te dice a Procidio Plata Siempre le doy gracias al cielo Por haberte traído Estás en mis pensamientos Y nunca te saldrás Nunca me vas a ver diciendo Que me llené Que me llene de olvido Porque en mí no hay olvido Ay no lo esperes jamás Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque tú eres muy buena conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta porque tú eres Soy la dueña de un amor genial Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Oye, lady Lo que te dice Lucho Ortega Es que eso es amor De verdad, de verdad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.